Música Mi abuela durmiendo como siempre, cada vez que si uno la deja se pasa el día entero durmiendo y enroscada completa en la cubre cama Ahora voy a destapar lo que vea que te dice Abuela Levántate Ay Levántate Has dormido mucho ya Y que hora es, son las 3 o 4 Cuatro y pico Mira Te están firmando Te están firmando para que te vea mami que es bonita Diles algo Diles algo ¿Y que? ¿Y que más? ¿Eh? Y que tiene mucho sueño ¿Y que tiene sueño? Sí Y que tú tienes mucho sueño ¿Y a él? ¿Sí? Mira Despídete Mándale un beso Un beso Estaba Siéntate A ver Mira como se sienta ella solita ¿Ven que tiene fuerza? En tela Ese vestido está largo En tela Ese lo trajo a ti un nene La bata esa Que linda le queda ¿Ven? Mira Opa Opa A ver A ver A ver Párate y camina un poquito Hasta que vean que todavía tú caminas sola Camina Mira para arriba A ver A ver A ver Camina sola Camina tú sola Sí Si tú caminas sola Ven Entonces ¿Qué les vas a decir? Ahora parada ¿Qué? ¿Qué les vas a decir? Mira A mami y a tía abuelita ¿Qué les vas a decir? ¿Qué? Diles algo Mira No lo cantí que ahí para Ya lo tengo ¡Tíralos un beso! ¡Tíralos un besito! Ya Qué bonito que le queda No Miren, ven para la sala abuela, ven, ven para aquí para la sala ven, vamos a resolverlo un montón, no se sienten en el video pues, ven, deja eso ahí, deja eso ahí, está claro el día, si ya se da cuenta vamos a ponerle la sala abuela, es transparente, pero no le hagas marea ahahahá, ahahahhá, ah, ahhhhahhhhh hahhh hahhh ahhh ah duele, ah, hado, ca, daar, no? Gracias por ver el video.